¿No creéis que atacar ciertos puntos de vista de la vida y ciertos valores sin reflexionarlos es simplemente la opción más fácil? Joder, Marina, pero es que tú estás hablando de vivir como los curas y las monjas, que somos humanos, que en este mundo lo único que queda virgen es el aceite de oliva. Bueno, una cosa es debatir y reflexionar ciertos valores y otra cosa es de los valores que tú hablas, porque el rollito fachasete huele desde aquí, perdón. Ya estamos. Fachas, rojos, Jesús. En pleno siglo XXI, hablando con adolescentes y todavía parece que estamos en la guerra civil. A ver, Paula, defíneme lo que tú llamas facha. Pues eso, de derechas, religioso, virginista del matrimonio, esas cosas. Ya, pero una cosa es ser tradicional y otra cosa es ser rancio y antiguo. Una cosa es tener una filosofía de la vida y otra ser un fanático religioso. Una cosa es no creer en el sexo por el sexo y otra cosa muy diferente es no disfrutarlo como cualquier hijo de vecino. Y, señores, una cosa es ser de derechas y otra ser facha. Facha viene de fascismo, aunque aquí lo asociamos al franquismo. A ver, Paula, contéstame. ¿Tú has vivido algo del franquismo? Pues no. Yo tampoco. Ah, un momento, chicos, que os voy a pedir un trabajo visto que el tema de la libertad, expresión e ideología desata tanto interés.